La mañana va a comparecer a las 9 de la mañana el presidente del gobierno va a anunciar el paquete de medidas acordado pero ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista entre sumar el Partido Socialista en el que la petición de sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista por lo tanto todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista y también una ley que tiene mucha importancia que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública estoy hablando de la ley de publicidad institucional por tanto ahora mismo hace escasamente unas horas acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista sobre estas dos materias que son troncales y un bloque de medidas más globales en las que había más acuerdo y que mañana el presidente Sánchez presentará ante el Congreso de los Diputados pero ahora mismo cerramos la derogación de la ley Mordaza y también que se acabó la financiación pública para los pseudoperiodistas en nuestro país gracias gracias Gracias.